Hola, buenos días, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, yo soy Paola Rodríguez de aquí de México, vamos a ver que mensaje nos tienen nuestros ángeles, nuestros guías espirituales para las almas llamas gemelas, en el aquí y ahora, espero que mi mensaje te ilumine, abrace tu corazón, te llene de confort, donde quiera que estés, mensaje para las almas llamas gemelas, bueno pues aquí nos dicen que viene, viene por una oportunidad, viene por una oportunidad, quiere abrazarte, quiere besarte, le gustas mucho, no te olvida, está sufriendo de celos, está sufriendo de que tengas a otra persona, está sufriendo todo celoso, te extraña, quiere verte, ahí está que te está espiando, tal vez a lo lejos, quiere formar una familia, el emperador, ahí viene, aquí está el sol, aquí está el loco, y bueno pues nos dicen, quiere formar una familia, viene con una determinación entre las almas llamas gemelas, el divino masculino viene a decirte que le gustas, que le encantas, que quiere estar contigo, que eres el amor de su vida, que te ama, está ansioso y deseoso de verte, de abrazarte, de decirte cuanto te quiere, cuanto te ama, aquí está, aquí viene, aquí lo están guiando nuestros ángeles, nuestros guías espirituales, que tome la decisión sin miedo, que todo lo que él quiere proponerte, aquí viene, viene, quiere ver un mundo diferente contigo, estamos en una llena, aquí viene, en el que su mundo se está volviendo de colores, es como un inicio, una señal donde él dice, bueno, voy a, voy por ella, le explico, le hablo, tomo la decisión, quiero una familia con ella, quiero que me vea tal y como soy, quiero dar todo de mí, quiero darme la oportunidad de ser feliz con mi divina femenina, respecto a la divina femenina, bueno, pues te veo espectacular, estás, tal vez te están diciendo que eres muy bonita, muy guapa, muy bella, tal vez te están diciendo en la calle que te hiciste, has cambiado tu look, te ves extraordinaria, extravagante y te veo con muchas decisiones en el trabajo, te veo con muchas decisiones en el trabajo, te veo que te llega abundancia económica, veo que ya tomas las cosas firmes, te estás dando tu lugar, veo que estás guiándote por tu corazón, veo que te estás dejando guiar por las señales de nuestro amado universo, veo que amas lo que tienes, lo que eres y bueno, ojalá que esta reunión, este compromiso que te lleguen mensajes del divino masculino, te den una grata alegría, sonrías, en el que se encuentren y hagan las paces nuevamente y en el que, bueno, ojalá que te invite a salir o te lo encuentres en la calle, vayan a ver una película, compartan algo bonito, algo delicioso, un postre, lo que sea, un café y bueno, si quieres una lectura conmigo, aquí te dejo mi número de teléfono, pasa bonito día, bonita tarde, donde quiera que te encuentres, gracias.